Pero tenemos de manera certera identificado a quien accionó el arma de fuego en contra precisamente de Guillermo y que desde luego una vez que se pudo identificar y localizar, sí aconteció que al momento de poderlo localizar estaba en compañía de varios de sus cómplices que forman una célula criminal y tenían probado de la libertad a una menor de edad o una muchachita menor de edad. Consecuentemente se tuvo que integrar la carpeta respectiva por el delito en flagrancia, que es el de la aprobación de libertad de esta menor, la cual inclusive lamentablemente también se duele de un ataque sexual. Y por supuesto que estamos sin que se ha judicializado ya por este caso, con independencia del darle persecución al proceso penal que tiene que ver precisamente con el homicidio de Guillermo. Pero está, para nosotros tenemos indicios, datos de prueba muy, muy encuentes respecto a su participación en el sentido de que él fue quien traía el arma de fuego y quien la acción en contra de Guillermo. Este es sobre el autor material, pero el autor intelectual o el autor. La investigación no la tenemos cerrada, al contrario, está abierta. Tenemos que, ya tenemos identificado al acompañante de él, porque eran dos personas las que estuvieron en el lugar de los hechos, uno manejando la motocicleta y otro que encendió para hacer la ejecución. Ya se lo tenemos identificado, estamos, estimamos próximos a poderlo detener también y que desde luego tenemos que ver todos los demás implicados que están vinculados precisamente a este caso, de acuerdo a las líneas de investigación que tenemos. ¿El local de esas familias ya habían recibido amenazas? Yo no tengo noticia de ellas. ¿La Fiscalía conocía que se dedicaban al secuestro del presunto responsable o fue circunstancial esto? No, bueno, es una célula criminal. Sin duda, sabíamos que como tal, perteneciente a una célula criminal, tienen vínculos con diferentes giros o actividades diligenciales.